y nada como estáis por aquí otro día nuevo desde que grabé la parte anterior a esta hoy no grababa nada en todo el día porque básicamente estaba en mi casa estudiando los temas y pensando en cosas que tenía que hacer de las oposiciones y eso centrándome en la oposición y se de comer en la lavadora y poco más no he hecho más más nada traía los cacharros y dije mira hoy me voy al gimnasio porque es que la verdad mi cuerpo me lo pedía a grito o sea imaginaros llevo no sé cuántos meses de que empecé en el gimnasio a ir en serio ir en serio pues empecé dos o tres veces por semana a ir de lunes a viernes y claro llegó el ramadán y corté de golpe y porrazo el ir al gimnasio imaginaros anímicamente me sentía fatal me encontraba durante estos días muy cansada más de la cuenta y ya no es por el ayuno sino mentalmente me sentía súper mal no era yo y es que postra digo mira y ahí hoy y es que vengo nueva vengo nueva o sea vengo pues activa contenta por igual que cuando iba ante el gimnasio que salía vamos hiperactiva salía con vitalidad y a pesar del ritmo de todo el día de haber estudiado del ayuno del cansancio de todo haber dormido poco la verdad que me ha venido súper bien y ahora pues falta nada faltan 40 minutos para la costura de ir ayuno y estoy colocando aquí los platos de mediodía hice lasaña para los niños y bueno pues ahora colocando los cacharros menos más que lo dejé todo limpio ya solamente colocar y ahora he puesto he puesto huevo a cocer y me voy a poner a hacer los batidos a exprimir la naranja de zumo y a prepararlo pero eso vamos en un sencillamente lo tengo yo que me quitado tengo aquí además el cacharro de la batidora y el exprimido a mano y es que ya es que ya no lo guardo porque como lo uso tantas veces al día lo uso ahora para los batidos nuestros al exprimido y luego por la mañana para el pique para desayunar pues entonces digo que para que voy a estar guardando y quitando que no no me hay que un poco facilitar las cosas vamos ahora con el ramadán así que os colocan las cuatro cosillas y la verdad he hecho bien en eso no os voy a engañar es difícil la verdad hacer ayuno y deporte admiro muchísimo a la gente que durante el mes de ramadán llevan sus mismas rutinas pero es que como dicen las comparaciones son odiosas yo no me puedo comparar contigo ni tú te puedes comparar conmigo no nos podemos comparar con nadie cada persona un mundo cada cuerpo un mundo cada persona tiene sus capacidades sus límites su estado anímico su estado de salud porque ya lleve a más gente que es mucho más mayores que yo a lo mejor no sé la edad que me pueden sacar pero bueno que son mayores que yo y tienen a lo mejor más capacidad de aguante que yo y dice ostras como lo hacen con el ramadán y tal a lo mejor tienen mejor salud física que yo mejores condiciones no sé o lleva mucho más tiempo que yo haciendo deporte son muchos factores nunca nos podemos comparar porque es que no hacemos daño comparándonos pensando mira esta mira la otra mira cuál mira cuál y vamos a terminar porque nunca hemos estado a gusto con lo que hacemos porque siempre vamos a ver a alguien que lo va a hacer mejor y por supuesto siempre va a haber alguien que lo haga mejor que nosotros y gente que lo haga peor que nosotros entonces uno pues dice yo hago lo que puedo dentro de mis capacidades y eso es lo que he hecho he hecho un poquito de cinta de correr 10 minutos y ahí me he metido a una clase pero la verdad que claro después del parón de 15 días el ritmo que yo tenía antes como que lo he perdido un poco y ahora me voy a notar las típicas objetos que te salen pues cuando deja de hacer deporte y vuelve a retomar el deporte pero bueno como me ha dicho la entrenadora dice tú no te preocupes tú poco a poco va otra vez porque después de tanto tiempo que llevas en el gimnasio aunque lo hayas dejado por 15 días en cuanto te pongas otra vez de nuevo el cuerpo vuelve a su ritmo natural y hacernos lo mismo que una persona que no hace deportes y viene de igua breva pues lo notaba dice pero tú al venir siempre en cuestión de unos días otra vez retomas tu condición física anterior y ya está hice la clase esa era una clase de cardio glúteos piernas y bueno luego había otra clase que yo ya no entro a más clases después hay tanto tiempo a meterme yo para que luego me tenga que ir a urgencia no 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 hay que abusar aunque tú puedas y eso pero no porque claro yo ahora llego y es que todavía ni me ducha al gimnasio me vengo corriendo a la cocina a preparar las cosas en cuanto dejo todo ya preparado me voy a meter a la ducha ya me ducha medio tranquila así que bueno pues después de gimnasio me dijeron pasar por el carrafo que no tenía ya casi la raja de zumo ni plátano mi marido está de viaje no me digan que tu marido mi marido está de viaje no es por excusarlo mi marido está de viaje se fue a las 6 de la mañana a mohamedia está en la otra punta de chalejo de tiruán y claro hacemos una compra grande semanal de fruta y verduras pero es que la fruta en ramadan se gasta un montón con los batidos que si luego pica fruta los niños se van fruta para el cobre se gasta muchísimo de verdad o sea sobre todo naranjas, plátanos es lo que más gastamos y me hacía falta y me he llevado las 8 naranjas que quedaban porque es que no quedaban más además hoy es viernes y los viernes no hay no hay fruta es como no sé en españa qué día puede ser lunes quizás que es cuando no hay mercado de fruta que lo que hay es lo del fin de semana o algo así o el sábado no sé hay un día también en españa que no hay fruta que dicen que mejor no comprar fruta ese día yo por lo menos mi madre se lo escucha pero ahora no me acuerdo el día de la semana que era estoy buscando el cuchillo de sierra que es el que uso para cortar aquí no está para cortar las naranjas y ya voy preparando esto me llevo los batidos puestos no los bato hasta que va a sonar la oración porque si los bates no se queda bien se queda un zumo muy... que no me gusta entonces yo llevo todos los ingredientes mezclados en la batidura y ya está así que nada vamos a ponernos a la faena y me ha sorprendido estaba al gimnasio con bastante ambiente y me ha dicho una chica dice y si viene a la hora de ay me han quitado ese vaso que es el vaso que uso yo ahora para los batidos dice si viene a la hora de después por la noche a las 9 de la noche y te vas a flipar de la cantidad de gente que hay y si, pleno y que vienen un montón de personas pero imaginaros lo que me ha dicho ella dice aunque tú rompas el ayuno ahora mismo se está rompiendo casi a las 7 menos cuarto de la tarde 8 menos cuarto de la tarde vuestra y te vas al gimnasio a las 9 por muy poco que comas yo la verdad yo no lo veo muy factible casi que es mejor una horita antes hora y media antes de romper el ayuno que si que también acumula el peso del cansancio de todo el día pero después de comer meterte eso y luego cenar y me imagino que a lo mejor tienen otro horario no tendrán que madrugar no lo sé por eso digo que no nos podemos comparar con nadie ni hablar de fulanito menganito aunque conozcamos parte de su vida porque no convivimos con esas personas siempre muchas veces sacamos conclusiones y hablamos por hablar cuando realmente no estamos al 100% seguros de si lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto así que como dicen mejor boca cerrada y que cada cual haga con su vida lo que crea conveniente es un granza es un granza es un granza que ya lo sé ¡Suscríbete! Por aquí hemos encontrado un grupo de españoles y bueno, pues bajo coacción les tengo que decir, venga, que piensan, que cómo se atituan ahora mismo por Ramadán, que se aconsejan a los turistas a visitar el país, pues bueno, son unas fechas diferentes, distintas y que bueno, pues no hay establecimientos abiertos con normalidad. Y nada, ¿qué te ha parecido a ti? Yo ya había estado en Marruecos, pero no había estado en Portugal y en Ramadán me ha gustado mucho venir porque así hemos visto cuándo rompían el ayuno y los establecimientos a qué horas abrían y un poco un ambiente diferente. ¿Y recomienda a la gente venir en Ramadán o no? Sí, tanto venir en Ramadán como cuando no, de todas formas, sí. ¿Pero es difícil quizá o no? Por el tema de encontrar comida o de cara al turismo, de cara al turismo hay, ¿verdad? Igualmente siempre hay sitios abiertos donde comer y... Que no hay problema, que muchísimas veces la gente me pregunta, es que no va a haber nada, va a ser difícil, me van a decir algo por comer... No, no hay ni comer en la calle, nos lo han dicho las personas de aquí que no hay problema y siempre hay sitios abiertos para comer. Perfecto, muchísimas gracias. Murcianos. Murcianos. buenas noches bienvenido una vez más a mi canal de youtube espero que estéis muy bien por aquí estamos ya en los últimos días del mes de ramadán como dicen todo llega todo pasa y todo se acaba hemos estado rompiendo el ayuno hoy en casa misuera es sábado y bueno pues para hacer algo distinto a lo que normalmente hacemos que romper el ayuno en nuestra casa hemos decidido venir aquí y pasar el ratito la cena en familia acabamos de cenar y está ahora mismo empachadísima hemos comido muy bien aljando y bueno pues nada la verdad tengo poquita batería en el móvil pero aún así digo venga me anima y voy a grabar un poquito porque si no luego cuando me pongo a editar es que me quedo sin contenido y me doy cuenta de que grabó todo el rato lo mismo mi tema mi monotema el tema de la oposición y para que veáis casualidad de la vida estaba hoy que ha venido por vacaciones mi cuñado el hermano y marido él trabaja allí en calle en la facultad y ha venido un grupo de españoles y para que las casualidades o sea la madre de una luna suya me conocía o sea me conoce por los vídeos de youtube ahora el mundo un pañuelo y aunque te creas tú que eres insignificante o chiquitita pues gente que te conoce y bueno tenía en hacer un vídeo ya que ahora mismo semana santa y ramadán han coincidido hacer un vídeo sobre qué piensan los españoles que hay ahora mismo por aquí porque hay bastantes sobre venir a marruecos en concreto titúan coincidiendo pues ramadán y ya habéis visto ese grupito que bueno habla de una persona son de barcelona le daba vergüenza salir y digo bueno pues tú me hablas y yo enfoco al gato me enfoco un poquito la tienda y me dice que qué te ha parecido titúan por ramadán ya que muchas veces me habéis preguntado aurora recomienda o no venir a marruecos por ramadán yo la verdad personalmente digo que no pero mira esta persona me ha dicho que sí que es la segunda vez que viene y que le ha gustado y que a pesar de que es ramadán y que generalmente está todo prácticamente cerrado lo que es la hostelería encuentra establecimientos para comer y los turistas pues no tienen ningún tipo de problema entonces pues ya sabéis otra versión otra persona y otra opinión y bueno vamos a salir por aquí la lluvia nada ha parado pero llevamos la verdad que como dicen desde que empezó el ramadán prácticamente no ha parado de llover y pues eso finalmente la lluvia ha dado tregua esta tarde y ha parado de llover pero ya estáis viendo está todo mojado las calles bueno empapaditas hemos tenido muchísima lluvia toda la lluvia que no hemos tenido durante los meses de invierno ahora la estamos teniendo y la verdad se agradece porque hacía muchísima falta esta lluvia mira por aquí los típicos puestos de caracoles y garbanzos a mí que no me gusta ni una cosa ni otra y los caracoles ni los garbanzos y ahora mismo bueno estáis viendo está la mayoría de los establecimientos cerrados esta es la calle tarrafín la calle del oro y todos los puestecitos que hay en esta calle pues se dedican a vender oro tal y como estáis viendo por aquí veis todo esto es oro impresionante y ahora mismo pues bueno hay algunos que sí están abiertos y otros que están cerrados que llegue pocas de muşa man頁 no ahora ya no 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 i no 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 Gracias. 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 Hola, cariño. Y ya estáis viendo este ambiente que hay ahora mismo, a pesar de que hace frío, no sé, unos 13-14 grados, viento y está todo mojado con la lluvia. Hay bastante gentecilla por la calle. Aquí son súper callajeros, no me cansaré de decirlo. y como que durante el día se paraliza un poco la vida ya que las cafeterías, restaurantes, la mayoría están cerrados por la noche muchos de ellos abren sus puertas sobre todo los típicos cafés en los que generalmente se suelen sentar hombres muchas veces me diréis, ah, no, mujeres no no que tengan metada la entrada, se pueden sentar perfectamente pero generalmente, como que tienen la costumbre es un determinado número de cafeterías en las que solamente se sientan hombres y entonces las mujeres dicen, pues yo ahí no me siento pero mirad, por ejemplo, hay aquí una hay un grupo también de mujeres sentadas, pero son más bien turistas pero ya digo, que hay unas cafeterías especiales en las que solamente van los hombres y ahora mismo están abiertas, recuperan su vida normal vuelven la gente a fumar, durante el día tampoco pueden fumar durante la noche se toman café, té, fuman o sea, todo lo que no hacen durante el día, lo hacen durante la noche hasta el díabrush quizás vamos a hacer y hasta aquí el vídeo de hoy sé que bueno un poquito quizá extraño distinto a lo que os suelo grabar pero de vez en cuando pues me gusta un poco enseñaros la esencia del país como si estuvieseis aquí conmigo y que podáis pues bueno pues desde vuestras casas sentir las calles de tituán en este caso así que bueno gracias una vez más y nos vemos prontito con un próximo vídeo más alama